Música Bueno, acá estamos en la plaza de San Carlos, en el Teatro Unión y este es el Teatro Sociedad Unión de San Carlos un teatro con mucha historia, un teatro bellísimo donde hoy haremos una expedición a la Tierra, de Laura de Ubaldo Ahí está llegando el camión Ahí llega el camión Hoy tenemos función amiga ¡Gracias! 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 Bueno, ahora sí Laurí ¿Alegría? ¡Felicidad! Las dos arpías preparándose para la función. 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 Gracias.